muy buenas mis amigos del light ayer así es hoy les traigo un vídeo más para el canal luego de tres meses y así es así es no les traigo cualquier vídeo les traigo apex legends mobile para el motorola moto g20 cual se ha vuelto el más clásico del canal así es amigos primero que todo vamos a nombrarnos el usuario en el dispositivo del juego así que perfecto ya estamos en apex legends mobile y lo que vamos a ver hoy es qué tal se desenvuelve el motorola moto g20 que muchos de ustedes tienen en este canal con este videojuego así que lo más seguro es que vamos a poder jugarlo en una calidad gráfica relativamente media ya lo vamos a observar aquí tenemos a uno de los personajes recordemos que este juego fue bastante famoso cuando salió en computadora y ahora está dándole duro a la gama móvil así que vamos a tener nuestra primera partida justo ahora recordemos que el motorola moto g20 es un teléfono que salió el año pasado alrededor de medio año poco antes este dispositivo salió por primera vez en mi canal alrededor de octubre el año pasado para los que recuerdan mi primera gama de vídeos así que vamos a ver qué tal se desenvuelve este un isoctair t700 muy clásico en el canal y vamos a ver qué tal es su desempeño perfecto ya estamos acá en el salto tal como podemos ver los gráficos no son los mejores pero no hay lag realmente no hay lag en el dispositivo así que perfecto vamos a lanzarnos acá con nuestro equipo realmente esta es mi primera partida totalmente la primera partida en este videojuego en este dispositivo así que vamos a ver qué tal las mecánicas muy seguramente voy a tener que estar cambiando los botones perfecto vamos bien parece que no va a caer nadie más por acá al ser primera partida relativamente el nivel tendría que ser relativamente bajo así que esperemos algo bueno no tengo armas vamos a darle con los puñitos claro que si amigo te fuiste a tu casita muy rápido uno más perfecto noqueado perfecto listo amigos ya estaba cambiando un poco los controles vamos a dar en modo casa que parece que nos permite observar ok también tenemos que cambiar los controles acá de disparo que los tengo a revés a lo que yo estoy acostumbrado vamos a eliminar al oponente perfecto perfecto un poco más un poco más oh dios si este fuera bueno ya estuviéramos muertos bien 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 listo ahora sí vamos a poner los botones un poco más reciente donde deberían de ir perfecto perfecto estamos muy cerca de ganar y realmente el dispositivo no se ha trabado nada o sea lo digo en serio el moto g20 no se ha trabado absolutamente nada y tenemos que recordar que estoy grabando la pantalla también si quieren un vídeo donde grabe al dispositivo desde un ángulo externo me pueden decir obviamente somos campeones de esta partida la primera partida unas cuantas kills nos hemos llevado así que amigos si gustan un vídeo de este dispositivo probando este videojuego desde una cámara externa díganmelo y háganmelo saber en los comentarios y también voy a estar mucho pero mucho más activo en el canal de light tiger a partir de ahora así que antes de todo antes de irnos vamos a ver la calidad gráfica a la que estábamos jugando el videojuego así que primero que todo tenemos que ir a donde dice gráficos ok estamos que la gráfica de fluida muy seguramente podemos ir a normal vamos a probarlo vamos a darle que los fps si no lo muestre así a las siguientes partidas vamos a ver bien bien que estamos jugando ok perfecto tal como recordamos estaba en fluido vamos a ver si podemos poner el normal si si se puede obviamente va a costar un poco y original no se puede jugar en original way vamos a dejarlo en fluido realmente no estaba nada mal así que mis amigos de light tiger esto fue motro la moto g20 con apex legends muy próximamente más vídeos nos vemos a la próxima amigos del tigre chao 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 chau